Espera, espera hermano, te voy a decir algo, te voy a decir algo hermano, en respeto a todas las personas por su tiempo, en respeto al Todopoderoso Dios de Israel y a su Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador, y por el respeto que tenemos que tener por las personas, trata hermano querido, de no decir y el bautismo y esto y la imagen y lo otro, trata de decir un solo tema.